La maratón 47 aniversario es una maratón que la venimos realizando ya años atrás y bueno la idea es que tenga su continuidad, está dentro del calendario de lo que es la Asociación Riojana de Timo Máster, ellos van a ser quienes van a fiscalizar nuestra carrera, nuestra maratón, nosotros vamos a tener todas las categorías que contempla esta asociación y vamos a incorporar las categorías docentes, alumnos, especiales, no docentes, graduados, todo lo que tenga que ver con la comunidad universitaria, público en general que también ahí invitamos a la gente de adultos o mayores. Nuestro recorrido de la maratón se hace por las calles internas de la universidad y las calles aledañas que es la Avería Carlos Saúl Menem hasta Ortirio Campo y regresamos por la misma. El recorrido es cuatro kilómetros que tiene una vuelta el recorrido, ocho kilómetros dos vueltas y doce kilómetros tres vueltas. Es abierta a todo público, las inclusiones se van a realizar el día sábado a las quince horas, los cien primeros inscritos vamos a tener una pechera de regalo y tenemos también el apoyo y la colaboración de la gente de Ozunlar y el gremio Atur con elementos deportivos para hacer un sorteo posterior. Premiación para el primero, segundo y tercero de todas las categorías. ¡Gracias!